La Fundación Carlos Díaz este martes 3 de diciembre realizará en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad actividades de recreación en el auditorio principal del Centro Popular Comercial CPC durante toda la tarde. Se tiene preparado una serie de actividades como danza, música, teatro, entre otras. En la Fundación se está beneficiando un total de 30 a 40 niños, jóvenes y adultos, todos con diferentes tipos de discapacidad. La Fundación Carlos Díaz ya lleva cuatro años legalmente constituida, dándole buenos beneficios a cada uno de nuestros integrantes. Durante dos meses la Fundación Carlos Díaz se encuentra preparando estas actividades con el objetivo de integrar y motivar a las personas con discapacidad por medio de su lema Cultura y Deporte. Está preparada para las horas de la tarde en el auditorio del Centro Comercial CPC. Ahí es donde van a ser las actividades, la celebración del Día Internacional de la Discapacidad. Lo más motivante de ellos es venir y aprender de cada uno de los cursos que se desarrollan aquí, talleres, tanto culturales como deportivos. Ahoritica, para mañana, en el día de mañana van a ser unas muestras de arreglos navideños muy bonitos y no, nada. Y las danzas que es donde ellos reflejan todo, muestran sus habilidades, su destreza por medio del baile, la danza. Este martes 3 de diciembre, en el transcurso de esta conmemoración, los integrantes mostrarán sus talentos manuales como artesanías, muñecos navideños y actos culturales.